Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cansado de recibir anuncios en tu teléfono móvil Xiaomi y te vuelves loco buscando la solución y no la encuentras, ¿vale? Esto es bastante común en los teléfonos Xiaomi y quiero que sepas que la solución la tienes sin tener que instalar nada, ¿vale? No tienes que usar solamente la aplicación de tu teléfono móvil, pero tienes que saber qué servicio es el que se encarga de mandarte estos anuncios. Y por aquí tengo un navegador abierto, ¿vale? En el cual he hecho los deberes anteriormente. Y estoy buscando qué es el servicio MSA de Xiaomi, ¿vale? Y si lees aquí un poco lo que dice este primer resultado, que MSA es una aplicación integrada en nuestro teléfono móvil que notifica anuncios, ¿vale? Por lo tanto, sin darle mucha más vuelta, vamos a desactivar esta aplicación integrada, ¿vale? Y que nos deje en paz y que no nos muestre más anuncios, o por lo menos que lo haga de manera menos recurrente. Así que, para esto solamente nos vamos a dirigir a ajustes y una vez que estamos dentro de los ajustes, haremos scroll hacia abajo hasta encontrar la categoría de contraseña y seguridad. Dentro de contraseña y seguridad, nuevamente haremos un poco de scroll hacia abajo, ¿vale? Hasta encontrar la categoría de autorización y revocación. Una vez que estamos dentro de autorización y revocación, verás que tienes aquí una serie de servicios, ¿no? Relacionados con tu sistema operativo, el sistema operativo de Xiaomi, y uno de ellos es el famoso MSA. Si te fijas, yo ya lo tengo desactivado, pero si no quieres seguir viendo anuncios, ¿no? Relacionados con el sistema operativo de Xiaomi en tu teléfono, ¿vale? Desactiva, o te recomiendo que desactives la aplicación MSA en este teléfono. Así que, nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y, por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!